Y se quiere tomar el de Obras Públicas en la avenida Fran Grullón, en el bulevar José Francisco Peña Gómez. Un local que comienza en la Fran Grullón pero termina en la Sánchez por detrás. Un local amplio donde te puede haber un parqueo para 14 o 15 vehículos como tenemos aquí. Un taller de mecánica, un depósito para cualquier otro equipo, hasta bote, si se consigue uno o lo que sea. Y otra condición que falta aquí es los sueldos de los bomberos. Debemos tratar de ver cómo las autoridades mejoramos con las nuevas autoridades electas, ahora nacionales. Con el nuevo ministro de Interior y Policía del Agua, Jesús Chubasque. Y con las autoridades municipales electas en marzo, que tomaron posesión en marzo diría. Y con las nuevas electas provinciales y municipales a nivel nacional del Congreso. De la República Dominicana. Tú mismo te has podido dar cuenta aquí, como vivimos llenos de ratas, insectos y de todas las cosas. Porque es que no hay condiciones. Tengo un almacén de cacao que lo hemos ido adaptando, pero nunca vamos a poder adaptarlo a las necesidades nuestras. Esto se le ha hecho algo para poder malvivir aquí. Y con el calor que hace tan agobiante y temperaturas máximas. Y lamentablemente nosotros tenemos que ya comenzar desde ahora una lucha civilizada, una lucha directa, una lucha responsable. Yendo directamente a los estamentos del Estado que tenemos que ir, comenzando por la cabeza principal que es el señor presidente de la República. Luis Edmundo alega que es una necesidad urgente, ya que el local en el que se encuentran es un depósito de cacao. Y por más que han intentado adaptarlo, ha sido imposible. Para NTN, tu noticiero regional. Jane New Francisco. ¡Gracias por ver el video!